Hemos quedado, le habíamos formulado un tema a Gonzalo Basigalupe, quien es experto en salud pública, él es psicólogo. Es impresionante constatar, Gonzalo, que en este minuto la pandemia no solo ha revelado un tema sanitario, sino que también está revelando cada vez con más fuerza un tema social en el país. Hoy día cuando uno podría decir esta leve mejoría, ha pasado a tomarse la agenda y el interés de todos los chilenos el tema de la sobrevivencia, de la desigualdad y finalmente de nuestro debilitado o débil ya sistema de seguridad social. Las pandemias cumplen quizás esas tristes funciones, ¿o no, Gonzalo? Bueno, como decía Nicanor Parra, hay dos panes, usted se come dos, yo ninguno, consumo promedio un pan por persona. Por eso es que los promedios son una cuestión muy complicada. Por ejemplo, cuando hablamos de positividad, la positividad en la región metropolitana puede ser de un 15%, pero eso es promedio. De hecho, por ejemplo, si usted vive en La Pintana, tiene seis veces más probabilidad de morirse que si vive en Vitacura por el COVID hoy día. Entonces hay una tremenda desigualdad dentro de nuestro territorio, en la región metropolitana, pero también en relación a las regiones, o sea, O'Higgins y Calama tienen una positividad de 45, 40%, o sea, dos personas se testean, uno tiene el COVID. La desigualdad es tremenda, o sea, leve mejoría promedio. Pero como decía Parra, pucha, uno se come dos panes y el otro nada. Pero en ese sentido, entonces, comunicacionalmente, Gonzalo, tú, cuestiones que se hable de ley de mejoría, ¿es muy centralista, muy región metropolitana estar hablando de ley de mejoría? Yo creo que es, además de centralista, es elitista, porque en realidad el contagio, en la medida que se va localizando en las zonas más vulnerabilizadas, en las zonas más periféricas y en las zonas de extracción, en minería, las plantaciones de bosque, la salmonera, empezamos en la capital a pensar que la pandemia se acaba. Y ese es como el lenguaje que se va construyendo lentamente, como que se estuviera acabando. Yo hoy día, puedo hacer una nota respecto a lo de los fallecidos hoy día, porque hoy día se aumentó en mil, se reconocieron mil personas más fallecidas, ¿no? Hay 10 comunas en Chile que tienen menos de mil personas, o sea, es como que si una comuna se hubiera desaparecido de un día para el otro y solamente se hizo una mención de las estadísticas. En realidad, los números de hoy día son oficialmente 8.347 y, de hecho, en Chile hay 76 comunas que tienen menos de 8.347 habitantes. Eso para dar una dimensión del asunto. Y, por otro lado, no se mencionaron los 3.500 casos probables, según el DEIS, que no tienen PCR y eso significaría que estamos muy cerca de 12.000 fallecidos. Es una cifra súper alta. Hay 116 comunas en Chile que tienen menos de 12.000 habitantes. Entonces, es la desigualdad y la tragedia que estamos viviendo, de alguna manera, queda oscurecida por esta idea de ley de mejoría. Bueno, Gonzalo, ¿y estos casos probables? Porque lo que dice el DEIS es que finalmente CABE está actualizando y por eso hacen lo que se le pidió mucho y finalmente lo pueden hacer, que es actualizar la cifra no solo con el registro civil, sino que con la unidad estadística del Ministerio de Salud. Y estos casos probables, ¿quedan eternamente en el limbo de casos probables o justamente se van a ir definiendo si es que fueron muertes por coronavirus y muertes por otras razones? Probable que, obviamente, que muchos de esos se van a ir adicionando, pero no nos da una dimensión real de la mortalidad hasta hoy día, bueno, hasta varios días atrás, porque siempre estos son fotografías del pasado. Entonces, en el fondo, estamos continuamente, llevamos cuatro meses en una especie de juego de gato y ratón en relación a las cifras y yo creo que eso es muy irrespetuoso con las personas, con las familias que tienen fallecidos. O sea, hay 12.000 personas que han fallecido en relación al COVID. Puede que sean un poquito menos de 12.000, pero también puede ser un poco más de 12.000. O sea, yo creo que las continuamos, de alguna manera, jugando, distorsionando la real dimensión de la situación. Y eso es lo que es para nosotros muy complicado. Lo otro es que yo creo que hay que volver a enfatizar esta idea de que la leve mejoría es un promedio. Es decir, debiéramos decir, bueno, si supongamos que es el 10%, o sea, que bajo el 10% se van a empezar a tomar ciertas medidas, ese 10%, en el caso de la región metropolitana, debiera ser para cada comuna, no para el promedio, porque el promedio esconde la desigualdad tremenda que tenemos en la ciudad. Pero sí que el senador Chaguán está de acuerdo. Podemos conversar qué significa eso. Es que es muy, muy, muy importante lo que está diciendo Gustavo, senador Chaguán. Le damos la palabra de inmediato a Gonzalo. Senador Chaguán. Sí, Julio César, absolutamente de acuerdo con Gonzalo, porque acá cuando se dan mensajes comunicacionales desde la metrópoli, no considerando las realidades epidemiológicas locales, comunales y regionales, efectivamente se puede dar una sensación y una señal equívoca. Y yo vuelvo a insistir en que hay que tener muchas responsabilidades del Ministerio de Salud cuando se dan justamente esas señales de leve mejoría. Yo no comparto en absoluto. Yo vengo pidiendo hace bastante tiempo, por ejemplo, cuarentena en la región de Valparaíso. Logramos en San Antonio, muy a destiempo, luego muy a destiempo en Valparaíso, Viña del Mar, luego en San Felipe, Los Andes. Pero el resto de las comunas que tienen prácticamente conurbación, no fueron consideradas todavía... ¿Todavía llegan a destiempo, senador? Sí, llegan a destiempo, yo diría, porque los parámetros con los cuales se consideran las medidas sanitarias no son del todo conocidas, porque en definitiva los índices de carga viral que teníamos, por ejemplo, en Santo Domingo, en Algarrobo, en Cartagena, en el Tao y el Quisco, eran incluso más altas que algunas comunas de la región metropolitana cuando entraron esas comunas en cuarentena. Y tal como lo planteamos inicialmente al gobierno, recuerden que fue la Comisión de Salud del Senado, también la Comisión de Salud... ¿Por qué llegamos a estas medidas? ¿Todavía no tenemos cuarentena en la región del París? ¿Pero qué pasa? ¿Es un problema de estrategia? Porque todo... No, yo creo... Yo creo, Julio César, que acá el gobierno no ha escuchado tan oportunamente. De hecho, te quiero contar que nosotros fuimos los que le pedimos al gobierno que en definitiva pudiera generar un espejo entre los datos que entregaba el DEIS con los que se entregaban día a día. También desde la Comisión de Salud del Senado. Somos nosotros los que hemos pedido una política de seguimiento de casos, de trazabilidad, que estuviera anclada en la atención primaria de salud. Y yo creo que en el gobierno no entendieron que en definitiva contar con la atención primaria era clave para los efectos de acelerar trazabilidad. Y que en definitiva el bajo nivel de testeo que hubo en la región de Higgins y que hubo en la región de Valparaíso, eran complejos porque de alguna manera revelaban que había pocos casos cuando había pocas muestras, pocos PCR. Y esto yo diría un tema de fondo. Y yo vuelvo a insistir. Mira, a riesgo de ser majadero, lo vengo repitiendo desde el primer día. Lo he hablado con el ministro, lo he hablado con la primera dama, lo hablé con el director de Senama, lo he hablado con las autoridades de salud. Todavía no hay un mecanismo permanente de PCR en establecimientos de larga estadía de adultos mayores, donde se produjo la mayor cantidad de fallecidos en la Unión Europea. Y cuando se dan señales de ley de mejoría, claramente, y no se han adoptado las medidas en establecimientos de larga estadía o en hogares donde se encuentran niños, niñas y adolescentes de hogares dependientes del Sename, o el personal sanitario o el personal penitenciario, estamos en un problema porque no se han adoptado las medidas de rigor. Y esta señal, mala señal de ley de mejoría, puede rebotar efectivamente en situaciones de aumento de casos de fallecidos, particularmente en aquellas comunas donde no se han tomado en cuenta los datos epidemiológicos y donde se da simplemente desde Santiago, desde la moneda, se da una señal equívoca respecto a la situación que está ocurriendo en Calama. ¿Qué dice Gonzalo? Bueno, exactamente, o sea, si en Codelco hay un 5% de los trabajadores de Codelco, son 60.000, que están contagiados, uno dice, bueno, ¿hay un interés real de cortar la cadena de contagio? Si una de cada dos personas más o menos en Calama o en O'Higgins tienen test positivo, el PCR uno se pregunta, ¿es la estrategia realmente de detener la cadena de contagio? Yo tengo muchas serias dudas de que realmente lo que se quiere es cortar la cadena de contagio. Seguimos en esta idea antigua, por así decirlo, varios meses atrás, de tratar de hacer una especie de contagio progresivo. Además, cuando se empiezan a hacer como cuarentenas por comunas, en vez de regiones, las regiones, como Valparaíso, por ejemplo, tienen mucha interconexión entre las distintas comunas, las distintas ciudades y pueblos. Es un poco como las comunas en Santiago. Entonces, hay que tener mucho, mucho cuidado en pensar que la movilidad que existe en las regiones define los niveles de contagio. Del mismo modo que, obviamente, todavía hay mucha movilidad entre la región metropolitana y las regiones donde hay minería, extractivismo, y en el sur donde hay plantaciones de bosque y salmonera, etcétera. Ahí se empiezan a establecer los focos. Es decir, todavía estamos jugando a priorizar la extracción y en vez de decir, ok, vamos a parar el contagio. Entonces, yo creo que todavía estamos jugando un poco a tratar de, por así decirlo, modular el contagio en vez de efectivamente cortar la cadena de contagio. Yo creo que incluso el movimiento del otro día del ministro de Educación de decir que lentamente vamos a empezar a volver con los niños a la escuela. Yo me pregunto, sinceramente, si ese es un buen mensaje. ¿Qué es lo que le estamos diciendo a la población? Somos uno de los países entre los diez primeros en contagio, en mortalidad per cápita, etcétera. Yo creo que realmente todavía volvimos a abril en cierta medida, pero en una condición, además, de mucha pauperización, de mucho empobrecimiento. Senador, ¿le quiere preguntar algo bien importante y contingente? Yo quiero agregar un elemento adicional, porque yo soy parte de la Comisión Asesora Presidencial para el tema de la salud mental. Acá se viene un tsunami, un tsunami con problemas de salud mental. Recordar, efectivamente, que los niveles de angustia son gigantescos. Hay una encuesta de Educación 2020 que habla de las angustias, las depresiones y la situación compleja que están viviendo los estudiantes respecto a su proceso educativo, que es sobre el 60%. Pensar, además, que el suicidio es una de las primeras causas de muerte en niños, niñas y adolescentes en Chile. Y, además, Chile es el segundo país de Latinoamérica con más índices de suicidio en adultos mayores. Entonces, el tema de la soledad de los adultos mayores, por una parte. Lo segundo, la situación dramática de los niños, niñas y adolescentes que están con niveles altos de estrés. Por otra parte, la situación dramática de que las ayudas no llegan con toda la certididad del caso a los sectores más vulnerables y también a los sectores medios. Es un tema muy complejo. Y el tsunami que viene desde el punto de vista de la salud mental va a ser dramático. Estamos pidiendo medidas específicas para los grupos etarios. De hecho, en el día de ayer tuvimos una primera reunión para crear el primer plan intercultural de salud mental para Rapanui, donde también hay índices de violencia muy sustantivos. Pero acá hay que tomar este tema en serio porque la salud mental va a jugar un rol muy complejo en lo que viene para adelante la reconstrucción. Yo creo que hay unos grandes olvidados. Recordemos que desde abril todos los hogares del Cename están cerrados. Es decir, todos los niños y adolescentes están, que tienen muchas veces regímenes que pueden salir, pueden entrar, están todos cerrados. Ahí debe estar pasando cosas muy difíciles. Y ese tema está súper invisibilizado que yo creo que sería necesario que lo tocáramos en futuros programas. Pero, senador, tengo que preguntarle. Usted, la semana pasada, aquí en el programa fue súper crítico respecto a las medidas para la clase media del gobierno antes de que se conociera esta nueva propuesta de parte del ministro de Hacienda. Esta nueva propuesta del ministro de Hacienda lo va a llevar a votar a favor o en contra del retiro del 10% de la AFP. Monserrat, voy a ir directo a la pregunta. Primero señalar que acá el ministro Briones está puesto a prueba. El ministro Briones está puesto a prueba porque acá hay un problema en que los anuncios lleguen rápidamente a las personas. Eso no está ocurriendo. Y al ministro Briones, se lo quiero decir por este medio, se lo he dicho también con los mensajes correspondientes, le quiero señalar lo siguiente. Si es que acá las ayudas no llegan a los sectores medios prontamente, estamos en un problema y hay que buscar la mejor alternativa. Eso es lo primero. Lo segundo es que acá lo que ha ocurrido con este paquete de medidas de 800 millones de dólares exponen efectivamente, mientras no haya una universalidad en la entrega de estos beneficios, a una ficha social de hogares que lo pueden señalar los alcaldes y ratificar. Las actualizaciones de la ficha social de hogares demoran 30, 40 días.